Hace 2 años tenía 3 boxers que eran de mis hermanos también. No, no, no. Estaba muy mal. Eso está muy mal. Ahora me puedo dar el lujo de decir que tengo 5 o 6. Para mí tenés que comprar uno random del que sea y metés uno por día. Puede ser, puede ser. Lo tengo que pensar. Tampoco estoy pidiendo que te compres otro auto. Es un boxer. Diego Armando Maradona. Para mí el más grande de todos los tiempos. La única persona que me genera nostalgia es algo que no viví. Yo nací en el 2002. El Diego se retira en el 97. Es mi ídolo. No se explica. Yo soy muy fanático de Boca. Y que Maradona tenga una relación directa con Boca y Messi no hace que lo quiera más al Diego. Y a mí eso me genera cosas que no me puede generar otro jugador que no juega en Boca. Si te gustan los contenidos de Casino Resorto de Infobae, te invitamos a que te suscribas. Ahora pedimos un aplauso para Davos Eneiser. ¿Qué haces, Davos? ¿Bien? ¿Cómo andas, pollo? ¿Todo bien? Me cuesta mucho verte fuera de la silla del stream. Porque para mí es, o sea, Davos es, Davos con la silla y con su stream. Me cuesta mucho verte, te lo juro. Para mucha gente en la calle también me dicen, no sabía que eras tan alto. Este tenía más chico. ¿Cuántas horas streamías por día? Seis. Redondíamos ahí. Seis es mucho, ¿no? En el mundo del stream. Yo creo que sí, pero también es verdad que hubo un contenido que es más fácil hacer más horas. ¿Por qué? ¿Por los análisis? No, por los partidos. Capaz una fecha hubo tres partidos y ya ahí te puedo clavar dos horas. Entre los tres partidos, más debate con el chat y cuestiones que se te van dos horas en tres partidos. Escucha, y los clips de tus redes sociales, ¿viste? ¿Qué es lo que más se hace viral? ¿Los hacés vos mismo? ¿Los hacés con un equipo? Porque en seis horas, ¿cómo te acordás? ¿Qué estuvo bueno de lo que dijiste? No, la mayoría no los hago yo. Ni siquiera mi equipo. La mayoría que se viralizan, los sube alguien que le dio gracia a su cuenta y se va viralizando. Eso es lo mejor de todo, porque no tengo que hacer nada. Y eso te copa, ¿no? De decir, che, buena onda. Me viene joya. Aparte lo cedida, le ponen subtítulos, le ponen alto cariño. Yo dije, mirá, Davo, el equipo de trabajo que tiene. No, es la gente que banca del otro lado. Es que hay una cuenta que se llama Davo Zeneise en TikTok, que tiene como 400 mil seguidores, que la gente cree que soy yo. Y el tipo a veces sube cosas de Spreefire, boludo. La gente te comenta, Davo, ¿qué jugás? Y yo digo, no soy ese, boludo. Ya está igual, ya está. No tengo problema, pero ese chabón sube una banda TikTok mía y se viralizan mucho. Y muchos creen que soy yo. A mí me gusta, me divierte. Pará, yo sé que te gusta mucho el fútbol, pero en algún momento de, bueno, la verdad, seis horas todos los días, cuando prendés stream, ¿te sigue gustando hablar las seis horas de fútbol o no? Es decir, cuando te aburrís, decís, ¿vamos a pagar? Sí, pero, o sea, en esas seis horas siempre hay un tiempo de joda donde hablamos de fútbol. Hay veces que son seis horas corridas de fútbol, pero otras veces metemos cuatro horas de fútbol y las últimas dos horas son contando anécdotas mías en la vida, cagándonos de risa. Trato de salir un poco a veces porque tampoco tengo más que hablar, pero no, generalmente es de fútbol y no me suelo aburrir. Es más, la típica frase que me han dicho muchas veces en mi vida, ¿no te cansás de hablar de fútbol? ¿No querés hablar de otra cosa? Esa me la han tirado muchas veces. Es que yo vi el otro día un clip que está excelente tuyo, que es que el fútbol te dio la vida. O sea, sin el fútbol tu vida no sería como... Claro, ¿qué representa el fútbol para vos? Esta sería la pregunta. A ver, es una pasión. Es una pasión como a cualquier futbolero le pasa. O sea, lo que me pasa a mí con el fútbol le pasa a mucha gente. No es que yo tengo algo aparte con el fútbol, pero mezclo las dos cosas. Mezclo mi fanatismo con un club, que es Boca, que eso va más allá de lo futbolístico, porque se sentís identificado con un equipo de fútbol. Y también mezclo mi fanatismo por el deporte en sí. Veo la Eurocopa, veo la Champions, capaz un partido de Premier, pero también es un partido que tengo que verlo sí o sí. Es como que me encanta el deporte, lo táctico, y me gusta también el fanatismo por un club. Y al mezclar las dos cosas, ya es como muy significativo en tu vida, porque es como que le dedicas mucho tiempo a eso. ¿Qué edad tenés? 21. 21. Te esperaba, Posta, que a los 21 años seas un pibe, esto es lo que creo yo, dentro de lo que no es el periodismo deportivo duro, y sos una de las personas más influyentes del fútbol, esto creo yo, por lo menos es lo que la gente opina del fútbol. ¿Esperabas llegar tan lejos a la corta edad que tenés hoy? A ver, no lo veo así, no te voy a mentir, pero no, no me lo esperaba tampoco. Si te digo que sí, te miento. Es más común, ahora hay mucha más gente, por suerte. Y mi sueño es que cada vez haya más. Pero no podés imaginar algo que no existía en ese momento. No podía yo a los diez años decir, quiero ser streamer de fútbol. No había, pero pará, yo te digo las cosas que te pasan como flasher a cualquier persona normal, te hablo por mí acá también, en 21 años yo iba a un boliche que estaba de moda y rebotaba. Y yo te veo en la breche, y te digo, no sé, vas a la breche, que es una de las cosas más codiciadas a todo el mundo que viene a breche, y vos te dabo, dabo, viste, como que te hiciste muy conocido fuera del fútbol, ¿se entiende el punto de vista? Eso llama la atención como las cosas que te pasan. Es verdad, me hice conocido fuera del fútbol también. O sea, hay mucha gente que no sabe nada de fútbol y le voy a decir, me sigue. Claro, claro. Que le gusta ver a alguien apasionado por un tema, o porque simplemente viene algún video mío o una nueva también y se cagaron de risa. Pero es verdad, es verdad, es un poco de todo. Pero generalmente mi público es de fútbol, o sea, el público que me sigue en stream es todo futbolero. Tenés data estadística de todo el deporte, no es solo fútbol. De lo que vi. De lo que viste. Pero del Potro vi mucho. La del 2009 es de los primeros que me acuerdo de Villa, tenía siete años. Y me acuerdo al día siguiente ir al colegio y todos hablando de la vincha del Potro a Marilla. Sí, sí, es cierto. Fue una revolución ese gran slam que gana el Potro. Y como que por más que no seas fanático del tenis, lo banco a muerte. Y de la selección, ¿con quién tenés onda? De la selección argentina, a ver, con Tagliafico. Tagliabuenaonda, todo por las redes sociales. No, Tagliafico es un fenómeno. Mal, un fuera de serie. Después con McAllister, con Garnacho. ¿Cómo pegaste Garnacho? Aparte, Garnacho es el futuro. ¿Cómo pegaste Garnacho? Nada, a Garnacho lo conocí caminando por Carrington, donde entrenan los jugadores United. Un día después de que el metagol del chileno Everton. No entiendo. ¿Vos estabas en Inglaterra de paseo o de laburo? Yo estaba de vacaciones una semana con un amigo, que fuimos a ver partidos. Bien. Ah, se fueron de vacaciones a ver fútbol. Yo le dije, vamos una semana a ver fútbol y fuimos a ver cuatro partidos. Hermoso. Uno de esos fue Everton United en Woodson Park, el estadio del Everton. Fuimos de visitante. ¿Qué hace la chilena mágica? A los tres minutos encima. Sí. Y al día siguiente yo voy por otro amigo que juega en el Manchester, que es Pellistri. Ah, tenés amigos que juegan en el Manchester. Perfecto. No, no, no me lo digas así nomás. Con otro amigo que juega en el Manchester. Como no soy argentino, no te lo nombré. Ok, perfecto. Porque soy uruguaya. Exacto. Yo voy ahí en realidad porque Garnacho me dijo, esperame ahí que te pueda dar la camiseta. Pero claro, cuando se enteraron que estaba ahí, Facu me hizo pasar directamente con los jugadores que estaban entrenando. Y ahí pude pegar una onda con Reglón Español que me dio su camiseta. También justo se da la conciencia de que muchas veces es el hecho del lugar. Vos estás en Manchester, capaz te conoces mucho, capaz poco, pero bueno, pasá que te ya estás ahí. Claro. Che, ¿cumpliste tu sueño de llevar tu vieja? ¿Llevaste tu vieja a Europa? ¿Fue así? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Era un sueño? ¿Era algo que tenían pendiente o no? ¿Se dio y simplemente viajaron? Más o menos. Eso fue en 2022. Ese año me lo iba a tomar para estudiar, pero le dije a mi vieja y a mi viejo, capaz no estudié, capaz me dediqué al stream. Porque ya tenía mil viewers ahí. Ya tenía bastante gente. ¿Mil? Mil es un montón. ¿Y hoy cuántos tenés? Ahora 15 mil. Bien. ¿Y qué te dijeron? ¿Se lo tomaron bien? Bueno, dale. Aparte, ellos ya veían resultados. Yo venía hace tiempo en las redes sociales. No es que fuera de un día para otro. Y me dediqué a eso. Y bueno, en ese año exploté el mundial, ante el mundial, el clip de TikTok, el chiste del puerro ese. Sí, sí. Se dan números muy altos. Y nada, yo siempre streameaba de 11 de la noche a 6 de la mañana. ¿En la casa de ellos? ¿En la casa de tus viejos? Claro, es un temita eso. Porque yo podía streamear solamente cuando mis viejos y mis hermanos estaban arriba durmiendo. ¿Por qué? Y porque abajo iba a estar al lado mío, el comedor hablando con la tele y era un quilombo. O sea, ustedes tienen como unos dos pisos. Sí. Y cuando ellos se ponen a dormir, recién vos ahí podés prender. Claro. Cuando mi vieja se despertaba, tenía que cortar. Para entonces, ¿empezabas a streamear y no los despertabas? ¿No había quilombo? No, no. A veces mi vieja nomás, pero bueno. Bien. Pará un poco. ¿Qué más que puedo hacer? Prendía a las 11 y cuando ella se despertaba, cortaba streame. No lo puedo creer. A las 5 o 6. Ella se despertaba, podía laburar. ¿Pero vos no ibas al cole? No, ya ya terminaba. Ah, pero medio vago quedaba eso. Claro. Como que tu mamá laburar y vos... Re vago quedaba. Ok, ok. Entonces terminaba el stream y yo desayunaba con ella. Y una vez, una de esas que yo terminé el stream y desayunando con ella, me iba por la tele y no sé qué estaban pasando. Italia, no sé qué sea. Y dijo, ay Dios, qué sueño ir ahí. Pero lo dijo como una expresión, ¿no? Sí. Como para tirarme un centro o algo así. Yo me puse a pensar que con la guita que tenía ahorrada allá, con esto del stream, si hacía un poco más de esfuerzo, me alcanzaba para ir a Europa con ella. Le dije, armate tu viaje a Europa, vamos juntos. ¿En ese mismo momento? No, en ese mismo momento. Ni lo pensé. Crack. Y después seguía así. Y se terminó. Y la llevaste. Y se terminó mucho mejor de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque ella organizó un viaje y la ponía para ir a París. Y fue diez días después de ganar el Mundial. O sea... Ah, fuiste... Fue dinero. Con el pecho inflado a París. No, fui con el parche del campeón. Tengo la foto de la Torre Eiffel con la 13 estrella. ¿Era clima hostil o no? Más o menos. La gente se reía. También tengo una anécdota de que llego al hotel y yo fui... Apenas llego a Francia, yo fui con la remera típica día con las tres estrellas. Sí. Y llego al hotel y no entendía nada de francés yo. Y había un hotel con el mismo nombre. De cuatro estrellas y de tres estrellas. Y a mí era de tres estrellas. Cuando me preguntan, no entendía. Le mostré las tres estrellas para que me entienda que era de tres estrellas el hotel. No sabía cómo comunicarme. Y se pensó que lo estabas boludeando. No sé, no sé. El chabón no me entendió. Pero qué sé yo. ¿Viste? Cuando te la querés rebuscar con algo. Sí, claro, claro. Pero sí, fue a los días de ganar el Mundial. Fue hermoso. Hermoso eso. Fotos de Messi rotas había. ¿En serio? ¿En un metro? Él se vino a Argentina y después fue al PSG que no lo saludaron. No, no. Y en el PSG en un metro estaban Bapena y Mar Messi y la foto de Messi arrancaba de la cara. No, eso me da un poco de bronca. A mí me ha gustado. Me hizo sentir como... Mirá como lo... Ah, te hizo sentir poderoso. Mirá que... Mirá como les volvió. ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí en París? Ah, tres días. Y después pasearon. Sí, después fuimos a Manchester, a Londres. Después fuimos también a Roma. Ah, en Italia estuvimos dos días en 50 ciudades. Mi hija quería ir a Venecia, a Florencia, no sé dónde. O sea, caminaron mucho. Son Venecia no tanto, porque estuve 6 veces. No, Venecia no, no. Ah, sí, hay para caminar. Yo creo que Venecia es un solo barquito. Hay para caminar, pero está con auto. El bandolero. Pero a esa hora jugó justo United Arsenal y me quedé viéndolo. Bueno, nosotros tenemos un millón de dólares. Ficticio, la verdad. ¡Ah! Renovado. No, perdón. Esto es nuevo, ¿no? Oche, muy bueno. ¿Pero son nuevos o son truchos? No, 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 no. Son cara grande. ¿Y qué tiene? De los buenos. ¿Pero son de verdad? ¿Cómo va a ser verdad? O sea, como me voy yo corriendo acá, no es para nadie. Hay que quemarlo, hermano. No, y aparte es un palo verde que tengo que gastar. Sí, no se puede donar. No hay que dejar en la caja fuerte. No, no, no. Hay que quemarlo ahora. Ah, pero antes iba a decirlo todo, no todo eso, soy un fantasma. Pero hay gente que como sabe que nos están mirando, que dice, oh, se puede... No se puede donar. No se puede hacer beneficencia. Acá hay que quemarlo. Esto es para los chicos. Chau. No, 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 no. Bueno, voy a ir a hacer tranquilamente. Escucha. Vamos de a poco, yo te voy ayudando. Vos me decís qué y yo voy separando. O vos. Un millón de dólares. ¿Ya viste alguna vez un millón de dólares? No, nunca. No, nunca. No tenés un millón de dólares. No. Bueno, quiero saber. Desconozco los números del streaming. Ya, pero estamos hablando de un millón de dólares. Es un montón de guita, pero ustedes se la pasamos. Vos tenés nota con James Rodríguez, tenés nota con Arturo Vidal. Sí, pero un millón de dólares. Llegan dólares. No, no, pero una nota no te da mucha plata. No, pensé que sí. Te da prestigio. Y pero YouTube, todas las reproducciones, todos los millones que tenés de reproducciones. Y en Argentina no tanto. En Argentina hacen muchas visitas. ¿Y por qué no ponés el URL o el IRL en otro país y salís de acá? Es que lo que te paga es por anuncios. O sea, si el anuncio es de España o de Europa, te pago mucho más que si de Argentina. Mis anuncios son de Argentina porque me ven todos argentinos. ¿Vos no tenés público o audiencia de otros países? Tengo, pero un muy menor en comparación a los que me ven de Argentina. Bueno, listo. Estás al horno. Sigamos en esta. Tampoco al horno. No, bueno, bueno. Un millón de dólares. Tengo que quemarlos. Vamos a quemarlos. Lo que tengas ganas, hermano. Lo que tengas ganas. Sí. Ok. ¿Te agarro 200? Sí. Y me compro tres departamentos en construcción. Está muy bien. ¿En dónde? ¿En qué zona? Capital, vamos a decir. Bien, pero... En construcción, que vale menos. Sí, pero después tienes que pagar las cuotas. No, pago todo directo y cuando se construye pasa a ser mío. Ah, perfecto. No es que vas al fideicomiso. No, es la típica. No, 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 no. Es la típica que alguien compra un edificio, tiene que armar varios, vos aportás con el momento y es cuando termina. Sepárame este punto de ambiente, le decís. Claro. Tenés que esperar un tiempo. No hay problema. Pero vos ponés 60 y capaz después vale 100. Bien. Me encanta. 200 lucas en tres departamentos. ¿Para hoy vivís solo o vivís con tu viejo? Vivo con mi novia. ¿Vivís con tu novia? Sí. ¿La casa es de ustedes o alquilan? No, es nuestra, pero alquilamos. ¿Alquilan? ¿Pagan mitad o pagan uno de los dos? Es que en realidad es mi casa, pero... Y se sumó ella. Claro, yo la invito a vivir conmigo. Pero... Yo digo que de las dos. Bien, es de los dos. Perfecto. ¿Y cuántos ambientes viven? No, tres. Bien. Bien. Ok, perfecto. A ver, ¿qué más? No puede ser que no tengas con qué gastar la plata. A mí me desespera. Estoy pensando. No, pensá tranquilo. No, no. Yo creo que si tengo esta plata la tengo que quemar. Si hay que quemarla. No, muchos viajes. Bueno, perfecto. Muchos viajes. Perfecto. Sé que mucha gente va a decir, se gasta la plata en viajes. No, bueno. Hay gente que casi compra Ferrari. Si hay que quemarla. Hay que quemarla, sí. Y a mí me gusta disfrutar la vida. Sí. Yo te voy a decir que me gasto... A ver. Dale. Vale. Yo creo que 100 mil dólares se me dan una semana con mi mejor amigo, una semana con mi novia. Bien. ¿A dónde? ¿A qué país querés ir? Con mi mejor amigo a Europa de partidos. Sí. Y con mi novia donde ella diga. Bien, perfecto. Con todos los lujos. Ah, pollerísima. ¿Sos pollera vos? Bueno, más o menos. Pero acá se me dan dos viajes. Bien, dos viajes. ¿A donde ella diga? Sí, a donde ella diga. Igual no está mal. Está perfecto. Yo haría lo mismo. Es que al no ser de fútbol me da igual. Bien, perfecto. Ah, ¿vos pensás los viajes en base a qué partido se juega? Sí. Por ejemplo, ¿este año fue la Champions, fue en Estambul? No, este año fue en Wembley. En Wembley. Estuve muy cerca a ir. Hubieses ido a Londres. Hubieses ido a Londres. Ah, perfecto. La finalísima no se sabe dónde es, pero si es, por ejemplo, el año que viene... Estoy para ir. ¿Ubicás viaje ahí? Sí, obvio, obvio. Dicen que es en Sudamérica. Debería. Bueno, vamos a tener que ir. Bueno, te quedan... Esperá, dame un segundo. Te quedan 700 lucas. Sí, estoy ratón mal. No, no, no. Gastá tu vida. Comprate auto, ropa, lo que se te cante. Otros 100.000 en viajes. Bien, ¿a dónde vas? Uno con mi hermano mayor a Estados Unidos a ver a la NBA y otro con mi hermano mayor, mi hermana menor y mi vieja. ¿A dónde? ¿A Estados Unidos también? No, vamos a decir que a Londres. Me gusta mucho Londres. No estamos perdiendo stream, ¿eh? ¿Cómo? Y tanto viaje estás dejando el stream de lado. Sí, es verdad, es verdad. Te quiero decir, la gente se va a empezar a calentar, ¿eh? Para decir, ¿dónde está Davo? ¿De Londres, Estados Unidos? ¿Con 400? Sí. Me compro el terreno de una casa. Bien. ¿En dónde? En Bulogne. Solo Norte. ¿400 te compras en la municipalidad? No, no, me compro. ¿En un terreno? No, no, me compro el terreno y toda la casa. O sea, una casa de tres pisos vale eso. ¿En Bulogne? Sí. Perfecto. Sí, ahí sí tenés una señora casa. Sí, linda. Una muy buena casa en mi barrio. Bien, perfecto. ¿Y ahí te quedás? Sí, ahí me quedo a vivir. Bien, perfecto. ¿Y te quedan 200.000? ¿No vas a comprar relojes, ropa, nada? Ni en pedido. ¿No te gusta la ropa? No, la ropa que tengo me la regalan. Y reloj que no uso. ¿Y cadenas? Ni en pedido. ¿Y autos? Tengo uno, pero muy normalita. No me gustan los autos. ¿No te gustan mucho los autos? No, los lujosos no. Bien. No, 200.000 para mi familia. ¿Para lo que ellos quieran? ¿Qué opinás? ¿Que está bien gastado? ¿O más o menos? No, que no quemaste guita en vos. Todo viaje es y familia. Para estar muy bien. Clave, viaje, tres departamentos, casa y familia. O sea, está bien en tu vida. Jugaste muy seguro. Jugé muy seguro. Si vamos a pasar al fútbol, un 5, pero un gago sería. Claro. Muy seguro, muy sólido. Pase corto y que va y que siga la jugada. Ahora no te lo hago de verdad. Me gasto todo en jugada. Bueno, Davo, ¿cómo te llevas con la ruleta, con el casino? Más o menos. ¿Como que no sos de ir? No, no. No solo ir al casino, pero la ruleta me gusta que hay un tema de los piojos. Mi banda favorita se llama ruleta. Ruleta. Siempre escuché ese tema de chico que me encanta. Y te quedó como la ruleta en sí. Sí, pero por el tema de los piojos. Ah, está muy bien. Che, ¿lo conocés a Ciro? Sí, sí, sí. Buena onda. También muy bostero. Muy bostero, pero un genio al chabón. Conocí, encima tuve la suerte de hablar con toda su familia. ¿Por qué? Primero me llevo bien con el hijo, desde siempre. Pero el día que lo conocí, me cruzó a su mamá. Y habló un montón con su mamá, me dio consejos. Estaba una genia. Qué buena onda. Con su hermana también, su hija que es cantante. O sea, la verdad que me agrada todo lo que vendría a ser el círculo de Ciro. Me agrada mucho. Ah, pero al final te cruzaste con mucha gente en tu profesión. Che, bueno, apostá. Lo único que te voy a pedir es solo pleno tenés que poner. Eh, ok. ¿Puedo elegir tres números? Podés elegir lo que vos quieras. Che, ¿los piojos vuelven? Eh, ojalá. No sé. Ah, no tenés la data. No. Tanta data no manejo. Ok, perfecto. Ok, te voy a poner el 26. Dale. ¿Por algún especial? No. No, perfecto. Te voy a poner en el 6. No sé, ¿por qué? Pues tampoco por nada de especial. No, no. Perfecto. Uno quiere que tenga algún sentido, no sé, para romperlo vos. Y en el 11. Bien, por Di María. Che, ¿Riquelme lo seguís amando como siempre? Sí, obvio. ¿Riquelme es tu persona favorita en el mundo de lo que no es tu familia? Eh, nivel futbolístico, sí. Sí. Sí, sí. ¿No hay nadie que lo haya superado según tu criterio? Eh, futbolísticamente, ¿en dónde? Sí. ¿En la cancha? Ah, obvio, sí. O sea, para mí Messi Maragona, por ejemplo, está en otro nivel. No se pueden comparar con Román. Eh, y lo conoces. ¿Pudiste charlar? Más o más. No tanto. Pero él sabe de tu fanatismo. Él sabe quién soy, pero no pude conocerlo mucho todavía. ¿Y vos en cancha lo viste jugar? Eh, no. O sea, en su despedida. En dos despedidas. En la de Batalla y en la de él. Ok, ok. Pero lo viste en un ritmo más tranquilo. Claro. ¿No disfrutaste el Riquelme, no sé, la Libertadores contra Gremio en Porto Alegre, la cancha? No, no. En cancha no. Después lo vi jugar mucho tiempo, pero por la tele siempre. Bien. En esa época más adelante. Bien, perfecto. Eh, y te gusta también que sea, por ejemplo, lo nombramos Messi. Messi y Riquelme se llevan muy bien. Todo eso te van sumando cositas, ¿no? Sí, obvio, me encanta. Me encanta la relación de Messi con Román. Eh, y me gusta, bueno, Messi es otro nivel. O sea, estamos hablando del mejor jugador de la historia. Claro. Yo soy consciente de la diferencia que hay. Él, todo el mundo es consciente. Una cosa es que es mejor, otra cosa es que te gusta más. Bueno, voy a tirar, chavón. Dale. Vamos a ver qué pasa. O sea, si sale como de un tiro de vuelta. Acá está la... Mostrame la pelada, por favor. Ahí está. No, va mejor, eh. No, no, sí hay. No, no, pero ahí va. Ahí. Ahí está, perfecto. No, porque justo estoy tomando finasteria igual. Tranquilo. Bueno, a ver, uno. Nada, hermano. Pará. Eh, no, igual ni cerca de nada. No, ni cerca. El once haré yo, que es uno, uno. No, no, pero la verdad que no, no camina. Ok. Sí, primera docena. Son preguntas de primera docena. Dice Familias y Amigos. La pregunta es, si es que te acordás y si es que hay, ¿cuál fue el momento de mayor orgullo de tu familia? ¿Qué tiene que ver con vos, con lo que te pasó, con la vida? ¿Recordás un momento? Eh, hubo una vez, año dos mil once creo que fue, que mi hermano mayor y yo fuimos abanderados en el mismo acto. ¿Cómo fue ese? ¿Porque el mismo acto? Claro, porque nosotros llevamos tres años cada uno. Sí. Entonces, en primaria, yo estuve tres años con el mayor y tres años con el menor. Sí. Y hubo dos actos, donde uno fui abanderado yo con el mayor, otro, donde fui abanderado yo con el menor. Ah, y ahí sale foto a lo loco. No, los dos abanderados, es una locura. No, fue que, año dos mil once, yo estaba en tercero de urbinaria, mi hermano mayor en sexto. Y en el mismo acto que hiciese el colegio, él fue abanderado y yo también. Está la foto donde él está y yo al lado de él. Es una locura. Es una locura. Yo empecé a decir, cuando tuve un millón de visitas, pero me gusta igual, me gusta. No, no, no. Creo que esa, porque para mí es icónico. O sea, somos dos pibes que encima no estudiábamos tanto. Aparte, mejor compañero los dos salimos. No, eso es hermoso. Pero ni siquiera mejor notas, ¿entendés? Era por compañerismo. Para mí es mejor mejor compañero que mejor alumno. Para mí, yo prefiero eso. Es lo que decía mi viejo. Me decía, para mí es mucho más importante que seas buen compañero o buen alumno. Pero no sé si me lo decía por las notas que tenía o porque era verdad. Toda la vida. Para igual toda la vida, es lo mismo. Cada uno piensa lo que se le canta. Claro. Bueno, tiro de vuelta. ¿Tus amigos te chorulean? ¿En qué sentido? ¿Tenés amigos que te dice Davo? Decile a Arturo Vidal. Es que no serían mis amigos si pusieran así. No. ¿Cómo es tu nombre? Davo. O sea, David. Con Davo. Pero Davo me dijeron siempre. Y quedó. Quedó. No, nunca me piden nada. Bien, bien. Me gusta eso. Mucho mejor así. Bueno, vamos a tirar por segunda vez y después este número es para todos igual. Bueno, a ver qué pasa. Mirá que le pego, no le pego un carajo. No, no. Y el once. Ojo, el seis. Ah, el once. ¿Y qué más jugaste? El 21. El 21. Nada, hermano. Olvidate. Bueno, casi. Bueno, la vida. Profesión. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que te volviste famoso? Cuando me arrancaban a reconocer en la calle. En la calle. Es que ese es el momento para mí donde cambia tu vida. Pero, ¿te acordás ese primer momento? Porque pasa de nada a un día. ¡Davo! En la calle fue... Yo estaba en la parada del Bondi. Esperando un colectivo. Y uno pasó con el auto, bajó a la ventanilla. ¡Davo, sos crack! Y seguió. Y se fue en la calle. Y después en una joda me acuerdo también. Pero pará. ¿Y te pasó algo lindo con eso? Tenme una foto, hijo de puta. Claro. Pero dijiste... Yo quería la primera foto que me pidió. ¿Te dio orgullo? Eso sí. Obvio. Pero bueno, el tipo no podía. Y después en la joda fue la primera foto. Pará. ¿Fuiste una joda X random? Fue una joda X random. Un chabón me agarra y me arranca a gritar todo un pedido. Yo soy igual a la voz en ese. Hacía los gritos. Sí. Y le decía, ¡Soy yo! ¿Cómo soy yo? Y ahí me pidió la foto. Y después la primera foto que me pidieron. Y ahí dijiste, esto arranca bien. Esto te refiola. Pará. ¿Te gusta que te conozcan o no? Ahora no, pero en ese momento sí. ¿Ahora como que te da vergüenza o qué te pasa con...? Un poco de vergüenza y un poco de que a veces es como que... A veces, aunque lo son normal, la gente es muy respetuosa. ¿Y respetuosa? Y respetuosa. Ok. Y a mí eso es lo que no me gusta. Pero se hizo... Después ya lo aclaraste igual. Pero se hizo viral un video justamente en La Bombonera donde un flaco o una flaca, no sé bien, te exponía como que vos no te sacabas la foto y vos después ya lo pudiste explicar. ¿Eso te rompe? ¿Eso te rompe? Muchísimo. Yo trato de a eso no darle pelota. Lo que me molestó es que el chabón fue un tremendo mala leche. Pero pará, pongámoslo en contexto. Salió un video que se hizo muy viral de alguien grabándote de atrás. Era, yo estaba por el pasillo de La Bombonera en la platea media caminando. Es verdad que estaba con capucha, estaba un poco tapado porque quería entrar rápido a la cancha y capaz te para uno, otro, otro, no entras más y ya estaba por empezar el partido. Al fin y al cabo estoy yendo a la cancha, pero si me parás paro. Y el chabón estaba de atrás, con todo el ruido, diciéndome, Davo, Davo, una foto, una foto. Obviamente yo no lo escucho. No solamente porque soy hipoacústico, sino porque además verdaderamente creo que se escucha bien, tampoco lo hubiese escuchado. Porque estaba de atrás, de espalda aparte, querés una foto conmigo. Te acercás, Davo, una foto. No me grabás de atrás, boludo. Y él puso en el texto, Davo se agranda y me niega una foto. Y yo ahí justo giro y me meto por un costadito para entrar a la cancha. Y quedó como que lo ignoré. Y la realidad es que por la voz para mí tenía 12 años el chabón. Ok. Es un pibito. Yo pensé en su burlo o no. Pero dije, no puede ser, boludo, que sea tan giro este chabón. De querer dejarme mal parado de esa manera. Pero vos ahí tuviste que contar, porque tal vez ni tenías ganas de que sos hipoacústico. Ya lo sabía. Ya lo habías contado. No es que ahí tuviste que decir, che, loco, ¿me pasa esto o no? No, no. Yo te lo había contado. Pero, de todas maneras, ese video lo expliqué de vuelta y expliqué que soy hipoacústico. Y que si quieren reconocerme en la calle, la idea es que se acerquen. Y me digan cómo andás, hago todo bien. No, que me hablen de abajo o por atrás grabándome con el celular. Bien. Pero eso es una falta de respeto. Sí, eso es una falta de respeto. Es mi opinión. No, no, no. No, pero muchos capaz te dicen, este cree que lo graben es una falta de respeto. Quién se comió. No hablo por ser conocido o no ser conocido. Para mí, si yo te grabo a vos, o si yo grabo a mi primito, o quien sea, sin su consentimiento, es una falta de respeto. No, está bien. Sí, tiene un gris que es que vos estás expuesto naturalmente. Lo que está muy mal es, creo yo, correr la realidad de las cosas. En este caso, está corrida la realidad. Claro, o sea, me estás grabando encima con el sentimiento y encima estás inventando algo para dejarme una parada. Eso está muy mal. Eso está puesto a drede. Eso me parece pésimo. Eso es lo que me molestó, pero bueno. Si él te dice, Davo, Davo, y vos ni bola, bueno, ahí lo vemos. Y, en su efecto, vos sos libre de hacer lo que se te canta. Che, estas en números es para todos. Primero, esto es pésimo, hermano. Sí, horrible. Dame un segundo que quiero sacar. Es espantoso. Nunca hice esto. La primera vez que saco la ficha. La verdad, no sé por qué. Nueva más. Estas en números es para todos los invitados. Igual vos me tenés que responder en números. Dale. ¿Yo te hago preguntas o vos me respondés en números? Davo, ¿hace cuántos días no tenés sexo? Eh... Dos. Dos. Y es un buen promedio. Acá la gente siempre dice uno, dos. A mí me hincha un poco de huevo por mi perfo, por la mía. Pero bueno, dos. Dos, sí. Dos está bien. Aparte, estoy de novio. ¿Hace poco? Un año y medio. Eh... No, está bien. Sí. Bastante. No, bueno. No lo tengo claro. Ni una cosa ni la otra. Sí, sí. Bastante para el tiempo que... Yo siento que estamos de novio hace como diez años. ¿Pero por qué? ¿Porque queman muchas etapas o por qué? Y para mí sí. Eh... Porque se fueron a vivir rápido juntos. Eso, la exposición, no es fácil, viste. Estar en una relación donde ella de la nada pasó de tener 2.000 seguidores a 150.000. Entonces, para mí es como que fue todo muy rápido, pero estábamos chochos los dos. Como que ya los conocen a los dos, como se conocen como pareja. Sí, sí, sí. Sí, pero estoy re feliz. Bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Che, ¿cuánto te costó lo más caro que te compraste? Uh... Lo más caro en cuanto a lo económico. Claro. Bueno. Y el auto debe ser. El auto. Que dijiste que tenés un auto tranca. No te gustan mucho los autos. Sí, tengo un... No sé qué tan tranca es. Es un 208. Un Peugeot. Está muy bien. Pero lo veo mucho en Argentina. Siento que lo tiene mucha gente. Sí. 20 lucas. ¿Te habrá salido eso? ¿20 mil dólares? Un poquito menos. Porque lo compraste usado. Lo compro usado. Está muy bien. Estuvimos negociando ahí. ¿Qué modelo es? ¿Te acordás? Creo que 2023. Bien, bien, bien. Es un nuevo modelo. Pero no, lo compro usado y me habrá salido creo que 15 mil y un saludo. Pero ahí te ahorraron guita con eso o no? Negocio, negocio. No, nada. No, pero eso, eso. Che, ¿cuántas veces lloraste en los últimos 30 días? ¿30 días? Sí. ¿Un mes? Eh... No, ninguna. No, no. No sé de llorar. No, muchas veces me ha pasado que he llorado por situaciones que me molestaron menos que otras por las que no he llorado. Está bien, pero lo decidió tu cuerpo y decidió llorar. Claro, o sea, el hecho de llorar no siempre quiere decir que no la estás pasando bien o mal. Estamos de acuerdo. Los últimos 30 días que haya llorado, no, ninguna. Cero. Cero, cero. Perfecto. Che, ¿y cuántos boxers tenés? Uf, esta pregunta me les haces de dos años y yo te juro que me comprometías. Hace dos años tenía tres boxers que eran de mis hermanos también. No, no, no. Estaba muy mal. Eso está muy mal. Ahora me puedo dar el lujo de decir que tengo 5 o 6. Me parecen poco, chabón. Ahora sí que le ve la vara. Ahora, como estás en 5, ya tenés uno por día. No, bueno, te quedan los filtros. Pero pará, son todos míos aparte. No, no, está bien. Me parece lo normal. A ver, vas a ser de 3 con mis hermanos a 6 míos. Vos tenías 3 compartidos. Sí. No está mal. No está mal entre los hermanos, se comparten cosas. El boxer no lo sé. Y ahora tenés 5. 6, 6, 6, 6. No me claqués, boludo. 6. Tuyos. Míos. ¿Y son de colores o son más tirando a classicones? No, todos blancos y negros. Uno gris tengo. ¿No estás para comprar uno más y terminar la semana? Para mí tenés que comprar uno random del que sea y metés uno por día. Sí. Puede ser, puede ser. Lo tengo que pensar. Sí, sí. Tampoco estoy pidiendo que te compres otro auto. Es un boxer. Yo sé que me dijiste que no se gana tanto, pero... Y si compro 3 más y mueves un montón. Y a mí me gustaría que te se mueve. Ya sería elevar mucho la vara. Otro level. Pénsalo. Ah, porque vienen paquetes de 3. Por eso te digo. Compra paquetes de 3. ¿Vos decís? Y la rompés. Debería pensarlo. Y alardeá. Lo pienso y te digo. Dale, gracias. Bueno, Davo, generalmente acá vienen muchos músicos. Entonces, lo que hacemos acá, nosotros analizamos letra de canción. En tu caso, ¿vos no cantás? No, no. No, no cantás. Te separamos fotos para que vos nos des lo que pienses de cada una de las personas que sacamos. ¿Estás preparado? Siempre. Saco de manera aleatoria, ¿te parece? Me da igual. Bueno, ya no es aleatoria, por eso estoy viendo. Lo estoy eligiendo. Bueno, vamos. Juan Román Riquelme. Romy. Sí. ¿Qué opinás? Opino, primero y principal, que es mi ídolo futbolístico. Román siempre fue mi jugador favorito. O sea, desde que tengo conciencia que Román es mi ídolo. Y cuando se retiró, lo que hice fue ver todo el tiempo videos de él, jugadas de él. Y siempre lo tuve allá arriba. Y lo sigo teniendo allá arriba. Para mí Román es lo más grande que hay. Después, con respecto a lo que vendría a ser Román como presidente de Boca, yo te soy sincero, daría hasta lo que no tengo, porque Riquelme y Boca, Riquelme como presidente, pueda cumplir con todo y ganar todo y que Boca vaya bien de la mano de Román. Pero es verdad que, aunque cueste, depende para quién, pero de mi lado, teniéndolo tan arriba, hay que analizarlo como presidente de Boca. Por más que sea Juan Román Riquelme, hay que analizarlo como presidente de Boca. Y yo creo que si se hace las cosas bien hay que decirlas, si se hace las cosas mal también hay que decirlas. Y yo trato de ser lo más objetivo posible. Y hay cosas que no me gustan de la dirigencia y las remarco. Hay cosas que me gustan y también las remarco. Lo que yo noto también, te soy sincero, es que siento que Boca, en este momento, está politizado como nunca lo estuvo. Que yo recuerde. Exteriormente, no la política del club. En todo sentido. En todo sentido, siento que vos, hoy en día, si decís algo bueno de Riquelme, quiere decir que sos un riquelmista que pone a Riquelme por encima de Boca y que no sabes nada. Y si decís algo malo de la dirigencia, o de Riquelme mismo, sos un anti-Riquelme que votó a mi ley y que no sabe nada de Boca. ¿Entendés lo que te digo? Es como que la opinión del hinchaje en uno de Boca ya se toma como partido político. Y si bien yo soy riquelmista, si bien yo lo amo a Riquelme y lo puedo decir en máximo hígado, obviamente si hace cosas mal, como dirigente las tengo que remarcar. Por ejemplo, lo de no poner los refuerzos, que fue hace poco, para mí es una vergüenza, es un papelón dirigencial eso. Sea Riquelme, sea quien sea el presidente, hay que decirlo. Y mucha gente capaz cree que diciendo eso sos menos riquelmista, o mucha gente cree que si no lo remarcás es porque ponés a Riquelme por sobre Boca. Entonces, es complicado. Otro bostero de ley, Diego Armando Maradona. Para mí, el más grande de todos los tiempos. Ok. La única persona que me genera nostalgia es algo que no viví. Increíble, buena frase. Sí. No hay nadie más como él. Yo nací en el 2002, el Diego se retiró en el 97. Es mi ídolo. No se explica. Es el único ídolo que tengo que no fui contemporáneo. Para mí, como figura, como jugador, como todo, lo más grande que parió esta tierra. Bueno. A ver qué me decís ahora. Dale. Leonel Andrés Messi. La madre que hiciste. ¡No, no, Leo, no te caigas tú! ¿Qué opinás, Leo? El mejor jugador de la historia del fútbol. El mejor de todos. Para mí, sí. A ver. Siempre está inconscientemente la comparación con Maradona. Yo siempre fui un poquito más del Diego y sigo siendo un poquito más del Diego. Por más que me lo haya visto. Es raro, ¿no? Que te lo diga yo. No, no. A ver, porque sos botero. Exactamente. Vos te adelantaste. Es eso. Lo que me pasa es que yo tengo una relación muy fuerte con Boca. Yo soy muy fanático de Boca. Y que Maradona tenga una relación directa con Boca y Messi no hace que lo quiera más al Diego. Pero muchos dicen que es de termo. Pero no sé qué es tan termo eso. O sea, yo veo al Diego con la de Boca. Veo al Diego hablar de la bombonera. Veo al Diego retirarse en Boca. Y a mí eso me genera cosas que no me puede generar otro jugador que no jugó en Boca. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Para mí es el mejor de la historia. Y como argentino estoy recontraagradecido porque... Pero no por el Mundial o por las Copas Américas. Sino por el hecho de acostumbrarnos a que el mejor jugador del mundo, el deporte más popular de la historia, sea argentino. Yo creo que cuando pasen los años y Messi no esté más, ojalá que me equivoque, pero el mejor jugador del mundo no sea más argentino durante mucho tiempo. Vamos a pensar que tuvimos al mejor durante 15 años. Porque para mí Messi en 2008, 2009, hasta hace muy poco, que era el mejor jugador del mundo. Entonces estamos hablando de un fuera de serie que es nuestro y como símbolo argentino para el deporte es lo más grande que hay. Yo creo que Messi es el mejor ejemplo que le puede dar a tus hijos. Así lo resumo yo. Me gusta. Me gusta. Tengo dos más. Bueno, hay una frase más que lo resumen que no es mía. Es de Barsky. La rutina no es extraordinaria. Es una frase que lo define muy bien. Es muy bien. Se la adjudico a él porque es de él, pero la rutina no es extraordinaria. O sea, es algo rutinario en él hacer algo extraordinario. Me encanta. Eso creo que lo define. Lo amo. Las dos últimas. Marcelo Gallardo. Me sorprendió. El Múñez. A ver, obviamente como hincha de boca no te voy a decir que lo quiero o que lo idolatro, ni mucho menos. Porque es un referente y uno de los máximos ídolos de River. Aparte ahora parece que va a volver. Sí. Confirmado, supuestamente. ¿Qué pienso como entrenador de Gallardo? Para mí es un excelente entrenador. Siempre lo dije. O sea, creo que Gallardo tiene mucho que ver en la revolución de River. No solamente en los últimos años, sino en su historia. Creo que Gallardo se metió en la historia de River como entrenador y la cambió. Para bien, en mi opinión. O sea, para bien en lugar de ellos. Para mí, para mal. Sí. Para si Gallardo no va a suceder. Pero si Gallardo dice, no pasa nada. Si el día de mañana dirijo boca. ¿Te gustaría que sea de Boca? Obvio. Obvio, pero no solamente porque es Gallardo y puede irle muy bien, sino por el tema de que el hincha de River se quiere cortar las dos pelas. Está bien, está bien. O sea, Gallardo dirigiendo a Boca es como que, no sé, Riquelme siendo jugador diga voy a River. Igual no va a pasar. No, no va a pasar ninguna de las dos. No va a pasar. Pero no, creo que es un gran entrenador y mientras está en River le deseo todo el mal posible. Deportivo. Bien, está muy bien. O sea, no la quiero caretear. Quiero que a River le vaya mal. Está bien, está bien. Me parece bárbaro. Como cualquier futbolero quiere que sea el rival le vaya mal. La última. Martín Palermo. Genio. Íolo. Crack. No sé cómo describirlo. El máximo gol de la historia de Boca. Y el único que está a la altura de Román en la historia de Boca futbolísticamente hablando. En mi opinión Riquelme es más. O sea, en mi opinión Riquelme es el máximo viola. Ok. Pero Palermo se siente a la mesa de Román. Después ninguno más. En cuanto a jugadores. Sí. No. Un fenómeno. Un fuera de serie. Mucho le dé de Boca a Martín Palermo. Hizo 236 goles en 404 partidas. Un promedio de gol increíble. Muy profesional con Boca a lo largo de su carrera. Y tuve la suerte de verlo a lo último. Pero bueno. El gol de cabeza River. El último empujoncito. Su despedida. El gol a Grecia en el Mundial de Sudáfrica. No. Y la clasificación. El gol a Perú también más huerto. No. No. El Titán es lo más grande que hay. El Titán es un crack. Lo quiero mucho. Me gusta. Davos uneise. Aplausos. 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 Aplausos.